Señores, el Chaco no le fue decidido a la música y a los grandes cantores. Se han instalado en el país y en distintos festivales artistas de relevancia, consagrados, y que han dejado un camino, el camino de la costumbre y la idiosincrasia de este pueblo chaqueño. Una de las grandes voces, uno de los grandes cantores, uno que tiene la sensibilidad del canto y la música en su piel, está con nosotros esta noche. Lo recibimos, nos aplaudimos, la voz del gran Marcelo Córdoba. Espero que se escuche bien fuerte, porque vamos a disfrutar de un gran cantor, de una voz hermosa y privilegiada. Muchos escenarios, muchos festivales, muchos encuentros. Y en esta cabalgata de la fe, ¿qué la estuviste, Marcelo Querido, no? ¿Cuánta edición, cuánto tiempo la olvidiste? La segunda oportunidad, y lo disfrutan en grandes festivales a nivel país. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de tenerlo aquí. ¡Pero viva la cabalgata de la fe! 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 Y si llega a llover, no te preocupes, está cuidado. No me temas amor, es lo que no perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siendo mucho, mucho, mucho amor, mucho más a ti No te estoy debiendo Y con esto ya basta, déjame en mí Voy a resolverlo ¿Cómo dice? Demasiado para mí Es el amor en esta vida Que me llena de alegría Lo dictó mi corazón Demasiado para mí Es el amor en esta vida Que me llena de alegría Lo dictó mi corazón ¡Viva esta pantalla! ¡Viva María! Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Demasiado para mí Es este amor en esta vida Que me llena de alegría Lo dictó mi corazón Lo dictó mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Gracias demasiado para mí Es este amor en esta vida Que me llena de alegría Lo dictó mi corazón Lo dictó mi corazón ¡Vamos en palmas! Sangre que canta a flor de pie Viva el estirpeón del amanecer De patro y miel Llora el silencio de la soledad Sueños partidos en agua y sal En libertad, en libertad Soy raíz, juego de mi existir Soy jardín, del pueblo en que nací Soy un mejor de mí, como mi país Raza toda, bien molesta Raza toda, bien molesta Soy el saquero Soy el saquero Soy raíz, juego de mi existir Soy jardín, del pueblo en que nací Soy lo mejor de mí, como mi país Raza toda, bien molesta 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 Soy mensajero de mí, Chaco. ¡Gracias, Chaco! Este es un homenaje a un amigo de audio largo y por el Chalapí, que nos dejo hace muy poco. Este es el tema, a raíz de todas. ¡A ver los bailarines! ¡A ver los bailarines! ¡A ver los bailarines! En esas noches, por mano gasta, cuando la luna se quiere machar De robar los montes, jamita de antaño, que mi mundo siquiera os olvidan tocar De robar los montes, jamita de antaño, que mi mundo siquiera os olvidan tocar Te juro, bombo, que si mañana, con el regreso nos paga adiós Bailar a los viejos, sintiéndose chancos, cuando me pago bien los cantos con vos Bailar a los viejos, sintiéndose chancos, cuando me pago bien los cantos con vos Santita que trae, cantar en el ser, sentando y la venga Cante mi danero, toque el musiquero, que la mano no es de mi anuncia de escapar Cante mi danero, toque el musiquero, que la mano no es de mi anuncia de escapar A veces pienso, por donde fueron, las alas viejas que supe aprender Esa que mi abuelo en quichua cantaba, con oro de colludos al atardecer Esa que mi abuelo en quichua cantaba, con oro de colludos al atardecer Sin los senderos, ni los se apagas, no creas tierra que no hable volver Junto con el canto dolido del monte, el brazo de la noche te recordaré ох, esa vida que traes, cantar en el ser, sentando mi isquira de alba Tegando me anuncia de escapar Cante mi danero, toque el musiquero, que la mano no es de mi anuncia de escapar Cante mi danero, toque el musiquero, que la mano no es de mi anuncia de escapar Pidale los toques musiqueros Que la monocasteña no se ha descansado Para los organizadores Que hace años se viene haciendo esta cabalgata Un fuerte aplauso para ellos De corazón Y a todos los músicos también que han venido a participar Que desinteresadamente venimos a colaborar Muchas gracias ¡Vamos! Pidale los toques musiqueros Como las maras Esta chacarera Tiene miedo nada ¡Una! ¡Una! Montes de alga rosa Complas de mi chaco Fueron tan pareados Lo que ahora canto Un saludo para mi rodito Dicen que mi abuelo Vino de mes altas Rosteando el vermejo Trayendo sus vacas Se han quedado aquí Cerra tu esperanza Como el chachanero Que el agrado encanta ¡Una! 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 Como el viento no se son los de mi pago Cuanto más calor Más lindo es el trago ¡Una! 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 Ranchito de barro Pechito de paja Es la cuna mía Siempre de alpargata Esos bailarines Cuentan que en la fiesta Tocaban violines Zamba y chacarera Pa' los bailarines Te han quedado luego Te han quedado luego Te han quedado cojero Me han servido el guico De mi viejo abuelo ¡Una! ¡Gracias! Es bárbaro Marcelo Corro Los aplausos bien fuertes Este joven Estuvo en tantos festivales Ponete de espalda Ponete de espalda Un minutito nada más Y siempre acompañado Este es Armando Este es el papá A Marcelo lo conozco de chiquito Cuando comenzaba esto Y tiene el acompañamiento Y el respaldo Y la seguridad De contar con el padre Que derivó por este camino Porque apenas 10 años tenía Cuando comenzó esto Gracias Armando Que venciban ellos el aplauso Nos ponemos en frente ¿Recordás una foto vos? Ahí 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 Pónganse por favor Para la foto con el público Ahí estamos ¿Sí? ¡Prende la luz! No apague la luz por favor Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Muchas gracias Gracias muchachos